Javier Chicharito Hernández es el futbolista mexicano más reconocido en la actualidad del fútbol. En su carrera ha logrado vestir la camiseta del Manchester United y la del Real Madrid, algo que muy pocos jugadores pueden presumir. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas y ha atravesado varias crisis. Lamentablemente, su presente apunta a otro escenario gris que podría alejarlo definitivamente del fútbol de élite. ¿Quieres saber qué pasa con el Chicharito? Pues quédate, porque hoy en Once Inicial lo analizaremos. Javier es un hombre de retos y por si nos quedaba alguna duda, él se encargó de mostrarlo en su paso por el fútbol de Alemania. Allá, se enfrentó a la aventura de un estilo y ritmo de juego muy diferente al inglés o al español. Incluso, tuvo que sobreponerse a algunas peleas con sus propios compañeros por la falta de pases en el último sector del campo. Y por si algo le faltaba, el Chicharito tenía que cargar con el peso de competir su lugar con Kiewling, quien es un ídolo del Bayern Leverkusen. Pero a pesar de todo esto, firmó dos años decentes, en los cuales aportó dentro y fuera del campo, marcando 38 goles y exponiendo la marca del club alemán al mercado latinoamericano. Sin embargo, siempre existió la espina de volver al fútbol de Inglaterra. Y en 2016, el West Ham United le abrió una vez más la puerta de la mejor liga del mundo. Esto emocionó a aficionados de la isla británica y mexicanos. Pero la realidad es que los Hammers son un equipo que viven de viejas glorias. El primer año del Chicharito fue relativamente bueno, teniendo en cuenta que varias veces su club se situó en el último lugar de la tabla. Los ocho goles que marcó sirvieron para pelear el descenso. Además, cambiaron de técnico y para su mala suerte, lo reencontraron con David Moyes, el entrenador que lo condenó a la banca del Manchester United. Esos altibajos dentro del campo fueron orillando a Javier a rotar su puesto una vez más. Pues aparte de todo, la plantilla del West Ham cuenta con un mundo de delanteros y jugadores que pueden ser habilitados en su posición, como Marco Arnautovic, Michael Antonio y Andy Carroll. Al final, para esta temporada volvieron a buscar un nuevo entrenador. El elegido fue el ingeniero Peregrini, un viejo lobo de mar del fútbol inglés, y que nos hizo pensar que podría darle confianza a Javier. Tristemente, solo ha sido más de lo mismo. Los primeros partidos de esta nueva temporada nos trajeron a un Chicharito titular y con ganas, pero de a poco se fue diluyendo, hasta su nombre fue borrado de la primer convocatoria de la selección mexicana. Alrededor de esto, se formaron muchos rumores. Algunos apuntaban a una negativa tajante para incorporarse al tri y otros nos decían que quería evitar el viaje. Para buscar continuidad en su club, lo triste es que recién salió a la luz una filtración que apunta a que su ausencia de estos partidos y de varias concentraciones con el West Ham se deben a problemas de salud. Según esta información, Javier sufre una infección en el vaso, lo cual lo ha hecho propenso a otras enfermedades por bajas defensas, pues esta vísera vascular es el centro de actividad del sistema inmune. Lo peor es que mientras Chicharito se recupera, los medios en Inglaterra ya hablan de fichajes. Y para el West Ham, y para el West Ham han sonado nombres del tamaño de Álvaro Morata, lo cual podría significar la salida del mexicano, pues a pesar de tener contrato hasta el 2020, ha bajado su nivel y en Europa hay muy poca paciencia. Tal vez este sea el momento de la MLS, una liga que coquetea con él muy seriamente. Si bien la enfermedad de Chicharito es complicada, no representa un riesgo mayor y es solo cuestión de un poco más de tiempo para que pueda reincorporarse a sus entrenamientos. Ya nos ha demostrado muchas veces de lo que es capaz, pero por esa misma razón pensamos que ya ha cumplido y este es un buen momento para ganar los millones del fútbol estadounidense o para volver a Chivas, el club de su vida. Pero cuéntanos, ¿qué crees que pase con Javier Hernández? Déjalo en los comentarios. Nos interesa mucho leer tu opinión. Muchas gracias por ver el video, suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo. ¡Suscríbete!